¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Siente bien por la cena De un mes cincuenta vez De un mes cincuenta vez Por eso un poco más el tiempo No me podré perdonar Habiendo tambor en correa Con quien te lo fui a matar El recado se quedó En el que adorna Loma Ay, plepita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase tiempo No me podré perdonar Habiendo tambor en correa Con quien te lo fui a matar No me podré perdonar No me podré perdonar Mataron a la paloma La que va a aparecer, una presa se lleva, yo tengo un morrito y no tiene compañera, la que va a aparecer, una presa se lleva, el gordo en la iglesia la llegó a condenar, el gordo en la iglesia la llegó a condenar, el gordo en la iglesia la llegó a condenar, la que va a aparecer, quiero la mujer, la chimón y la esposa se va a traer, Y voy a crecer, y voy a volver En mi mamita, fórmula qué Vamos a irnos, señores, vamos a irnos Vamos señores, somos mujeritas bailables Los valientes, los valientes, los valientes Y esto se llama la bestia madre ¡Céntela, céntela, compañera! ¡Gracias! 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 Y eso se llama de San Medellín, ¡gracias! Una novia, una novia, una novia y una venta Es una novia, una novia, una novia, una niña Tiene su nombre, se llama Esabelita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero de verdad A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero de verdad Esabelita, tú quieres estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Esabelita, tú quieres estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Tengo una novia, una novia, una novia, una niña Tiene su nombre, se llama Esabelita Tengo una novia, una novia, una niña Tiene su nombre, se llama Esabelita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero de verdad A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero de verdad Esabelita, tú quieres estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Esabelita, tú quieres estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Ay, no te vayas, tú quieres estar contigo Ay, no te vayas, tú quieres estar contigo Ay, no te vayas, tú quieres estar contigo Así te loco, me va Cuarto cuando paseaba por la orilla de mar Cuarto cuando paseaba por la orilla de mar El rato que me llevaba, la mano de la lucha El rato que me llevaba, la mano de la lucha En la ciudad yo te kuENT, en la ciudad yo te kuENT En la ciudad yo te kuENT El rato que me ven, el rato que me renấu ¡Aquí te kuENT! ¡Aroba! 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 ¡Suscríbete! 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 En el pueblo de las minas, mataron a un calentón El día 22 de mayo, lo mató a mi delgado En la colonia florida, se celebró la boda La muerte los perseguía, se metieron las costolas Jesús le decía a José, se te aproxima la boda Eso se vino allá, no salió sin maristar Cuando venían en la radio, José le dijo a María Voy a matar a Jesús, porque yo sí te pedía Y esto se llama Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Un saludo para los amigos de Maricón y salta a la compadre Pero mi excepción, abandona, mamá, 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 mamá. Yo sé que te quiero, porque yo sé que te amo, porque sé que sin tu amor, voy a ser muy desgraciado, aunque todo es perdiente, por tu forma de orarte, pero vivo obsesionado. Abandono, mamá, 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 mamá. cantar un corrido y no ofender a ninguno, las fechas son nuestras tierras del año 71, murieron 10 compañeros, y Mendoza no va a ser uno, el año 71, yo hoy lo tengo presente, tu nombre Dios que planan, los que hicieron los valientes, hicieron la matazón, el punto de agua saliente, entre el tiriaco a Santiago, se pusieron a cambiar, y como nos van a hacer, para poder ser un caro, Santiago, su compañero, por la basada, por la basada, por la basada, cuando la basada, se han conseguido a estar, Ahí se encuentran con seno Sigue poniendo a la vida Para ir a volver a aguantar Si es que lo quieren pasar Le llevo el aviso armando Que dinero está valido Que dinero está valido A ver si lo acababa Y tener libre el camino Entre ese congustado Se quedaron plantando En esa conversación También se encontraba hermano Al que mandara sangriado Hoy estará entregando Los valentos Se enuncian y arrodillazos Hasta que te llegabas Se quedaron platicando Se enuncian y arrodillazos Adelante Que dinero pongo a de Me hicieron la pedazada A los primeros brazos, ocho días atrás se sonrió Es que se va a pelear, pero luego se cayó Vete junto a la pistola O más tres tiros tiró Decían de armar lo valiente, ahí se murió por todo Porque estaba bien seguro, o más que quiso retarse Porque no lo acabes son Como a las tres de la parte Yo me voy a despedir desde el barrio del corte El que compuye es tu cariño Si quieres saber quién es El corrido ha probado Es que es Silvano Aguilé El amigo Rodolfo García García Y familia Sí, sí, ok Es que es Silvano Aguilé Escuché con la atención Oye, adiós, costando suerte Les diré lo que pasó Con la media rola fuerte En el pueblo de Israel Entre la vida y la muerte En el pueblo de Israel Era un día 16 de junio De repente la pandemia se ha tirado Era un día 16 de junio Pero Espera ¿Y tú esperando Ser un día José Eran tres buenos amigos, desagerían como hermano, los gallos que los gustaban, eran unos calentando. Se agarraron a bolasos, se agarraron frente a frente, a Patricio lo mató, sentó a los más valientes, quedaron tres calentanos, muy juntitos sobre el puente. Ese arroz no arrancó, cuando lo hice en mi lleno. Ese arroz no arrancó, cuando lo hice en mi lleno. Ya mataron a Patricio, y eso es lo que yo más siento, y lo logro embarcar, me voy a morir con esto. ¡Gracias! 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 En la fuerza de tu casa hay que retr Gu alejar a Él. La primera dice cielo, la segunda dice amor La tercera dice quiero, las caricias de tu amor Kiri, kiki, es lo enterro, el gringo Kiri, kiki, es lo enterro, el gringo La quiero, la amada Yo no vengo a ver si puedo, sino porque soy usted, me voy a recorrer fuerte, donde soy más profetito, iriquiriquiriqui, soy de perro, no sé, chico, iriquiriquiriqui, soy de perro, no sé, chico. Gracias por ver el video.